Sodimac, Hidrolab, Claro, BCI, Skechers, Hipódromo Chile, Chilena Consolidada, Maximus, Maciza, Gatmo, Experto de Polla y Camiones Chevrolet. Porque lo viven como tú y lo llevan en la sangre. Opinantes, ácidos, analíticos. Por eso son los sospechosos de siempre. Otra jugada imperdible de Al Aire Libre en Cooperativa. ¡Las 20 horas en punto! Otro capítulo de Los Sospechosos de Siempre en el aire. En compañía de Paula Bravo. Hola, Claudia. Mauricio Bustamante. Te quisimos acompañar, pero tus compañeros brillan por su ausencia. Están tan mal acostumbrados. Según mi pauta, Toño Prieto y Edgardo Marín deberían estar acá, igual que pelotazo. Nosotros te podemos acompañar un rato. ¿Se quedan a los títulos? Por favor, ¿ya? ¿Les parece? Ya, por un ratito que sea. La gente participa, como en cada jornada, ocupando el hashtag de hoy, que es... Ah, me gustó este. Hashtag TAS en Cooperativa. ¿Quién te gustaría que fuera figura de Chile ante Paraguay? Hashtag TAS en Cooperativa. Puesta en el aire de Ricardo Evangel. Edición periodística de José Arnaldo Pérez. ¡Listos! Con Paula y con Mauricio. ¡Los títulos para hoy! Lo único que importa es concretar lo nuestro. A veces pasa eso. ¿Qué? ¿Qué dijo eso? Tanto en la dirigencia como en el plantel de jugadores de la selección. Se mostraron contentos por el fallo del TAS que ratifica los puntos obtenidos por secretaría frente a Bolivia. Pero advierten que lo importante ahora es ganarle a Paraguay. Incluso da lo mismo si hay que jugar feo, dijo el capitán de la roja. Da lo mismo. Si no, no sirve de nada. Siempre supimos que se actuó mal. ¿Quién? ¿Quién? El presidente interino del fútbol boliviano asumió el fallo desfavorable del TAS. Dijo que no apelarán. Es más, señaló que él sabía que estaba mal el Ineara Cabrera. Pero igualmente se persistió en hacerlo. Ya, llegaron Claudio Arquín. Le echaron la culpa a los anteriores administradores del fútbol altiplánico. ¿Se van? ¿En serio? Llegaron sus compañeros ya. Y justo, mira el título que viene ahora. Uy, con esos amiguitos. Imagínate. Ahora sí, estamos todos. Ocho, negro. Arturo Vidal desmintió estar involucrado en un incidente registrado en el hotel de un casino. Reconoció que sí fue a cenar con amigos, pero regresó temprano a casa. No puede ser responsable de lo que después hicieran sus invitados, dijo el rey Arturo. Juegan a las escondidas. En Paraguay se preocuparon por los supuestos espías. Anunciaron que entrenaban hoy en el Monumental. Hasta allá llegaron todos. O sea, incluso la utilería de la Albirroja. Pero al final terminaron practicando en el CDA. Y la ropa, claro, llegó tarde. Si hasta la utilería se equivocó de escenario. Todavía duele. En la U dicen que aún resulta dolorosa la derrota en el Superclásico. Y que así se lo hacen ver los hinchas. Y saben que costará dejarlo en el olvido. Pero están obligados porque mañana tienen que ir a la cancha. Juegan con Audax Italiano por la Copa Chile. Gracias a Paula Bravo y a Mauricio Bustamante. Se fueron temprano. ¿Cómo se fueron temprano? ¿Dónde están? Antonio Prieto, Degardo Marini, pelotazo. ¡20 con 4! ¡Bienvenidos! Yo pensé que había especial de prensa. Hola, ¿quieren participar de un programa deportivo? Se llama Los Sospechosos de Siempre. Los invito. Ya. En serio. ¿Hace cuántos años lo hacemos? ¿Tres años ya? ¿Hace tres? Esta es su cuarta temporada. ¿Sí? Más. Cinco años. ¿Ves? Quinta temporada. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, los invito. Súmense. Vamos. Ya, listo. Estamos listos. Llegamos todos. Pelotazo, recordemos. Pregunta y hashtag para hoy. Con el hashtag TAS en cooperativa. TAS en cooperativa. Les consultamos en esta jornada quién les gustaría que fuera la figura de Chile ante Paraguay y por qué. Puede ser Bravo, Isla, Aránguiz, Díaz, quienes jueguen, Vidal, Sánchez, Vargas, Castillo, Ojalá Paredes. ¿Quién sabe? ¿Quién te gustaría que fuera la figura de Chile ante Paraguay y por qué? Opina con el hashtag TAS en cooperativa. También en arroba cooperativa en Twitter. Y mandando tu mensaje de voz a nuestro WhatsApp al más 569 78 88 07 70. ¿Te toca el metro cuadrado, Toño Prieto? Así es. ¿Estamos listos? Estamos listos. ¿Sí? Qué creativo el equipo hoy del comité de preguntas. Bueno, ¿quién te gustaría que fuera la figura de Chile ante Paraguay? Nota de voz al más 569 78 88 07 70. ¿Y dónde estás? Hashtag TAS en cooperativa. Mira, qué bonito. Mira, hoy la selección mantuvo la posición que le da un cupo al Mundial en forma directa tras el fallo del TAS. El jueves, la roja eso sí, va por tres puntos obligados ante Paraguay en cancha. Los rendimientos de los titulares, los que juegan en el exterior, aún no están afinados. Están terminando sus pretemporadas y recién juegan sus primeros partidos. Pero ojalá, al término del partido, la figura sea Claudio Bravo. El capitán que ha dado todo en más de 100 partidos, hoy no lo es titular en el ciclo. Es un buen momento para que la selección le dé la opción de reafirmar su calidad, su categoría. Y si Bravo es la figura, significará que defendió bien su arco. Y entonces que las posibilidades de ganar frente a los guaraníes serán altas. Eso opino. ¿Quién te gustaría que fuera figura del partido de Chile ante Paraguay? Hashtag TAS en cooperativa, Edgardo Marín. ¿A quién visualizamos en un podio? ¿O quién sería bueno tener en el podio al final del partido? A mí me gustaría, porque esa es la pregunta, me gustaría que fuera Alexis. Alexis, ¿sabe por qué? Porque como lo necesitamos siempre a Alexis, y ha estado con este que juega, que no juega, más bien que no juega, y toda su situación personal le haría bien ser el hombre principal de un triunfo chileno el jueves. Por eso yo quiero que sea Alexis. ¿Y lo quiere como jugador del Arsenal o ya del Manchester City? Del Manchester. Del Manchester City. Mejor, va a llegar con más ánimo. Hace como un año que estoy con esa cuestión. Ya pues, ¿quién te gustaría que resulte figura de Chile ante Paraguay? Esto en el partido de pasado mañana, el día jueves, transmite cooperativa desde las 5 de la tarde. Vamos a estar en el aire, partido de las 7 y media en el Estadio Monumental. Participa la gente, pelotazo, hashtag TAS en cooperativa. Ya lo hace, por ejemplo, Sebastián, quiere que Esteban Efraín sea la figura del partido ante Paraguay, como ya lo fue del Superclásico 182. Lo mismo que Felipe Urzúa y Esteban Efraín, porque un jugador de 37 años está vigente a nivel de clubes y selección. Es un ejemplo de espíritu competitivo. Y María Isabel dice, me encantaría que fuera Charles Aránguiz, el mejor jugador de la Copa América del 2015 y de ahí en adelante ha mantenido su nivel. Llegó a Chile la nueva Maxus T60 para todos los terrenos de tu vida. Aprovecha su precio de lanzamiento desde 9.290.000 pesos más IVA. Encuéntrala en www.maxus.cl. Ingresa a macisa.com y conoce la nueva línea de tableros blancos de Macisa. Encuentra más de 10 alternativas de diseño para dar vida a los proyectos de tus clientes, porque todos los blancos están en Macisa. Hay jugadas que nos dividen, pero todos compartimos el gusto por RelaxFit, con Memory Foam, The Sketchers, el calzado con el que descansarás mientras caminas. ¿Y qué es ser millennial? Se han preguntado, ¿no? Bueno, ser millennial es contratar 100% online, tu plan de cuenta corriente en bci.cl en pocos minutos y sin papeles bci, somos diferentes. Y el domingo 3 de septiembre, en San Carlos de Apoquindo, no te pierdas el BMC Cross Country Mountain Bike UC by Garmin y pedalea en circuitos de 5, 20 y 35K. Inscríbete en mountainbikeuc.cl. Invita Radio Cooperativa. Ya, vamos al caso TAS, muchachos. Arturo Salá, la primera voz que vamos a revisar. El presidente del fútbol chileno, presidente de la ANFP, comentó con satisfacción el fallo del Tribunal Deportivo. Bueno, estamos contentos, como les digo, porque ratifica que el trabajo que ha hecho la Federación ha sido un trabajo serio y hemos defendido de muy buena manera los intereses de nuestra selección. Era una situación que nos tenía con la incertidumbre, como todos la hemos vivido, ustedes incluso. Y ahora tenemos que dedicarnos a clasificar y a ganar en la cancha, como lo han dicho muy bien nuestros jugadores. Yo creo que así va a ser. Estamos ahora en vísperas del partido con Paraguay. Esperamos que toda la gente vaya a apoyar a nuestra selección. ¿Qué dijeron los bolivianos después de conocido el fallo del Tribunal? Bueno, Carlos Rivera es el presidente interino de la Federación Boliviana de Fútbol y entregó la visión de su país sobre este rechazo a la apelación que presentaron. ¿De qué hubo el problema? ¿De qué hubo la irresponsabilidad de poner al jugador? Quisimos salvarla argumentando el tema de los plazos. Y ahora el TAC nos ha dicho que eso no va y que los dos años son los que manda, como dice el Código Disciplinario de la FIFA. El problema no es que si se dieron cuenta, el problema es que sabían y pese a eso lo hicieron jugar. Se les advirtió de que había problemas, pero dijeron no, no creo que se den cuenta. Y desgraciadamente así se maneja nuestro fútbol y aquí están las consecuencias. Sabía la gente que administraba el fútbol boliviano en ese momento. Aquí ya lo llevan a una cuestión interna. Este es el presidente interino de la Federación. Esto es una confesión. Carlos Rivera. Esto es una confesión. De que sabían lo que estaban haciendo. De que la Federación Boliviana sabía. Y alguien dijo dale nomás, dale nomás. Dale nomás, no se dan cuenta, lo ponemos en el segundo tiempo. Claro. Pasa colado. Sí, no es menorco. Surge tarde, pero... Una dura confesión. Pero ahí está. Confesar después del juicio. Pero es que él no era directivo en ese minuto. Claro, es otra dirigencia. Es otra dirigencia. Sí. Bueno, una más. Está preso el antel. Ya les pedimos a Antonio Prieto y a Edgardo que se pronuncien sobre el tema. Falta una por el lado de los argentinos. Se enteraron también en plena conferencia de prensa. Jorge Sampaoli habló de la decisión del tribunal. No, cuando uno está en este tipo de competencia y está todo tan apretado y faltando cuatro partidos, sabiendo las dificultades que tenemos nosotros a través del calendario que nos toca, me hubiera puesto contento si se hubiera fallado de otra forma. Porque indudablemente uno aspira a que la situación sea diferente a la que está. Pero se estableció, la justicia dictaminó que los puntos quedarán en Chile y hay que aceptarlo y hay que tratar de fortalecernos en lo que nos toca ahora, que es remar de atrás para llegar a un lugar en el mundial, sabiendo que hay tanta competencia que quiere lo mismo. Ya, las reacciones del lado de Chile, de Bolivia, de Argentina, aparte de los involucrados, digamos que distintas federaciones se manifestaron durante el día, la Federación Ecuatoriana, que no le gustó para nada, incluso la Federación Boliviana, más allá de la voz que revisábamos de Carlos Rivera, puntualizaba que no estaba de acuerdo con el fallo, porque se habría o se sentaba un precedente para ellos peligroso, que es que este tribunal puede fallar sobre materias hasta dos años después de un resultado, de obtenido un título, por ejemplo, porque fue la argumentación que presentó este tribunal. Edgardo Marín y el Toño Prieto, y su valoración de la noticia del día. Mire, yo voy a repetir la opinión que di cuando recién se supo la decisión original, ahora ratificada, y es que estoy de acuerdo, que de acuerdo a los reglamentos se le haya quitado puntos a Bolivia, hizo algo mal y tiene que ser castigado, está bien, los reglamentos son claros. Ahora, en mi opinión, eso no significa que se le deban dar puntos regalados a sus rivales. Otra historia, lo mismo pasa en los campeonatos locales, yo creo que no. Ahora, lo ganamos, qué bueno, estamos cuartos, pero el procedimiento no me gusta en las fases ni de la FIFA, ni en los campeonatos locales donde también se han visto casos, Toño. Sí, el fallo no está abierto todavía al público en general, lo han recibido las partes. Pude hablar con Sebastián Moreno durante esta tarde, que él sí tiene el fallo, y los abogados que defendieron la NFP también lo tienen. Son más de 30 páginas y donde la parte medular, creo que va al punto de fondo el TAS, donde señala que claramente cuando hay una irregularidad grave, sí es necesario que intervengan los tribunales ante un resultado deportivo. En este caso la FIFA lo hizo por dos oportunidades, y el TAS entiende que los argumentos de la FIFA son válidos. ¿Cuáles son los argumentos aquellos? De que la presencia de Cabrera nunca debió haber estado en la cancha, por lo tanto tuvo una influencia en un resultado deportivo. Dos, ahí Edgardo dice este fallo de que los puntos que se disputan en una cancha deben ser para alguien. Si alguien los pierde, los gana el otro. Sí, yo creo que esto. O sea, el fallo este está diciendo en cuanto a derecho, dice que en derecho deportivo, si hay en disputa tres puntos, esos puntos tienen que ser de alguien. Tienen que ser de alguien. Si alguien los ganó en forma indebida por haber roto alguno de estos reglamentos, debe pasar al otro. Lo que sí abre esto de los dos años. O sea, el TAS dice que cualquiera puede reclamar hasta dos años por un resultado deportivo. Eso sí, tiene que pasar primero por un tribunal de la FIFA. Puede actuar de oficio hasta dos años después el FIFA. Pero tiene que pasar por la FIFA. O sea, tiene que venir ya con un fallo de FIFA. No es que cualquier club dice, oye, voy al TAS porque me parece que la línea no está habilitada. En este caso, Toño, a ver si tratamos de rearmar el caso. Bolivia lo que reclama y lleva la situación al TAS es diciendo que Chile hizo una presentación fuera de plazo, que tenía solo 48 horas para poder generar cualquier reclamo de este tipo. Como en el caso de una nacionalización indebida, en el caso de Cabrera. Y lo que hace FIFA es que le dice al TAS que ellos no abrieron este expediente ante la petición fuera de plazo de Chile, sino que fue de oficio y para eso tienen hasta dos años. Mira, y lo que también vuelve a explicitar el TAS es que ante cualquiera de los tribunales de federaciones, no solo de FIFA, es que la información puede llegar de cualquier vía. Desde una persona que levanta un teléfono y dice, ¿sabes qué? Cabrera no tiene los cinco años, investiguen. O que lo leyeron en un diario. O que la información, si es de relevancia para el resultado deportivo, debe ser considerado. Eso también está diciendo el TAS en el FAI, lo que me contaba Sebastián Moreno, que lo leyó, por supuesto. Lo que no le gusta a Edgardo es una cuestión de fondo, de que terminen equipos que consiguieron algo en cancha, perdiéndolo. Es decir, mira, es que no hay ningún fallo de ningún tribunal que no sea debatible. Puede que sea inapelable, pero es otra historia, pero son debatibles. Recién estamos viendo lo que pasó acá con el Tribunal Constitucional que metió mano en la ley, pues. Borró cosas de la ley y para eso no hay derecho. Entonces, ahora, acá, en este caso, claro, fue llamado el Tribunal, el TAS, y han decidido esto, y yo creo que si está escrito, bueno, eso sí que bórrenlo. No. Si se juegan tres puntos, y resulta que no se le pueden quitar a uno para dárselo al otro. Yo creo que no. Sencillamente es lo mismo que yo te digo una cosa. Este resultado es 3-0. Bueno, ¿y quién hizo los goles? No los hizo nadie. Déselo a alguien, entonces déselo a París, qué sé yo, a mi milla. Bolita, con un sorteo. Claro. Entre todo el plantel, ¿de alguien tienen que hacer los goles? Puede que sea revisable lo de los goles, son muchos goles, yo creo que para una definición así, pero está escrito por años, siempre se da ese resultado. Yo no sé por qué, ¿dónde habrá salido Edgardo? En todas partes. Dice, no, cuando se le da por perdido al partido, se le da por perdido por 3-0. Aparecen en muchas partes. ¿De dónde vendrá esa costumbre? Debe venir de algún caso en algún lugar. Pero era 1-0 originalmente en los primeros tiempos. No, pero a Chile cuando le ganó a la Unión Soviética acabó una presentación. ¿2-0? ¿2-0 o 3-0? ¿2-0? ¿2-0, claro. ¿Aumentaron un gol? Aumentaron un gol. Era poco. Alguien le dijo en esa época, ¿por qué 2-0 es poco? Éste es el 8. Éste es el 8. ¿Quién habrá salido? Eso quizás es lo que más molestaba a los ecuatorianos, porque una cosa, y se le ha explicado a la gente, Chile se le mantienen los puntos, pero Chile tiene diferencia de gol más 5. Recordemos que cambió a Francia 98, Chile fue por diferencia de gol, a favor, en contra de Perú, por ejemplo, que quedó fuera del Mundial. Determinado, está tan cerrada clasificatoria que podría ser el clave al final. Ahora, yo quiero mencionar lo último. El TAS para el fútbol sudamericano no era tan conocido. Hubo muchas especulaciones en todas partes en Sudamérica. Unos decían, esto está arreglado, y eso era por nuestro país. No, están los argentinos y uruguay metieron la mata, listo, vamos a perder, no tenemos nada que hacer. Al otro lado, decían, estamos listos, no, tenemos buena información, tenemos muchas fuentes, dicen que llegaron a decir, le quitan los puntos a Chile y no se los devuelven a Bolivia. O sea, llegaron a dar toda una serie de especificaciones. No, de todo. Por lo menos el TAS mantuvo su esencia, que era no filtrar ninguna información. ¿Habrán recibido muchos llamados los señores del TAS? Muchísimos. Hubo muchos, sobre todo de Sudamérica, y no hubo, hasta donde yo, me contaron, no atendieron. No atendieron, se mantuvieron en una posición absolutamente imparcial. Claro, se decía, no, Argentina con Messi, ¿cómo va a quedar fuera del Mundial? ¿Cómo lo van a dejar cuarto o quinto? Los dejaron quinto, ahí está. Una luz de esperanza, claro, lo vemos desde nuestro lado, hoy día que nos tocó. Yo escucho al presidente de la Federación Ecuatoriana, el tipo dice, es una aberración, es una vergüenza, dice, no se fijan en los plazos y se fijan en el fondo del tema. Fue espectacular esa declaración del presidente de la Federación Ecuatoriana. Claro, son todos debatibles y discutibles, pero a mí me parece que si hay un jugador inhabilitado para estar en la cancha, a mí me parece que eso atenta contra la elemental deportividad. O sea, el tipo no tenía que estar en la cancha y entró, o sea, me parece que es grave y es lo elemental. ¿Cerramos el expediente este? Sí. ¿No va al taso usted? No, no estamos bien. Hay una instancia más de apelación, dice, existe, pero nadie que haya ido ha logrado revertir un fallo. Yo estoy de acuerdo con lo último. ¿Cómo es la Corte Federal? El toño, pero solamente con lo último, todo lo de atrás no. Y dentro de los abogados que votaron también está Efraín Barak, él es argentino. ¿Ya? Nacionalizado israelí. Muchos pensaban que por su origen se iba a abstener o dudaban, pero no. Eso hizo. Ahí está el tema, digamos, que habla de transparencia del TAS y como decía recién el dirigente boliviano. No se sabe, en todo caso, el fallo no dice cómo fue la votación, quién votó. ¿Quién votó en contra y por quién votó en contra? No lo cierre todavía el caso, eso le digo. No lo cierre todavía el caso del TAS. Espérense un poquito. Aprovecha y sé feliz en pizzerías, piola, anda hasta el 31 de agosto y disfruta, Edgardo, de un chop de medio a solo mil pesos. Sí, solo mil pesos en Mall Plaza Vespuso y Mall Plaza Norte. Pizzerías, piola, famosa y perla pizza. Este sábado, 2 de septiembre, Tuipódromo Chile te invita al clásico Grupo 1, mil guineas, María Luisa Solar y Parabela. Entrada gratuita al recinto todo el día y 180 millones en superposos. Primera carrera, 14 horas, 30 minutos. No lo cierre el caso del TAS todavía porque que lo cierra el capitán de la Roja mejor, ¿sí? Rodrigo Gómez y las voces de la selección marcada por distintas temáticas hoy día. Sí, Claudio, aquí continuamos en Juan Pinto Durán, como tú lo decías, varias temáticas en esta jornada de trabajo para la selección chilena marcada por el TAS y también por la situación de Arturo Vidal. Vamos a comenzar con lo primero, contándoles además que la Roja ha tenido hoy una práctica vespertina, comenzó pasadita a las 5 de la tarde. Algo vamos a detallar de lo que pasó en ese entrenamiento, pero primero vamos a escuchar a Claudio Bravo que se refirió a esta situación del TAS, si es distinto mirar hoy la tabla de posiciones sabiendo que ya no estarán esos dos puntos en la nebulosa, en la incertidumbre, sino que ya son para Chile. Siente él que con esto se puede encaminar la clasificación como lo están evaluando. Esta es la voz del capitán de la selección chilena de fútbol. Sí, lógico que es diferente porque ya te mirás en la tabla y estás posicionado en otro punto de vista y afrontas el partido distinto, lo afrontamos con más hambre en el sentido de querer abrochar la clasificación pronto, pero para eso tenemos que entrenar, tenemos que hacer las cosas como las venimos haciendo durante todo este tiempo y el hecho que tengamos esos puntos hoy en día que se respetaran como rige el reglamento a nosotros no nos pone dentro del mundial, sino que tenemos que seguir haciendo el esfuerzo de preparar bien los partidos, de obligar a las selecciones que nos quedan en el camino para poder sacar esta tarea adelante. Ahí está, entonces, la mesura del capitán de la selección chilena Claudio Bravo, no dando por cerrada ya la clasificación, sino que sabiendo que estos cuatro partidos finales van a sellar el futuro de la selección chilena si es que estará o no definitivamente en el mundial de Rusia. Les decía yo que hubo una práctica durante la tarde, tienen que preparar ya este duelo del jueves frente a la selección guaraní, hubo dos jugadores que no terminaron en el entrenamiento, fueron Arturo Vidal y también Gary Medel, seguramente por alguna precaución nada serio, así que es parte de lo que hoy trabajó Juan Antonio Pizzi, que no hizo un once fijo, sino que hizo un fútbol reducido, mezcló jugadores, así que seguramente ya mañana será el día decisivo para saber si es que será el Nico Castillo quien complete el tridente de ataque de La Roja. Sobre el rival que es Paraguay, dice Claudio Bravo que en este marco de haber asegurado los dos puntos con el fallo del TAS y de enfrentar a un rival siempre difícil para ellos, este partido hay que ganarlo como sea. Creo que dependemos mucho de este para abrochar la situación lo antes posible y no especular como siempre con la calculadora y ver los otros cruces y que tenga que ganar este y perder el otro. Creo que dependemos de nosotros y para seguir dependiendo de nosotros tenemos que abrochar este primer partido, no pensar en el segundo sino que pensar netamente en este, trabajar hoy día, mañana y ganar como sea jugando bien o mal o siendo un desastre y podemos ganar, creo que hay que ganar igual, colgado y ganando 1-0 creo que nos vale de cualquier manera, creo que no queremos llegar a la calculadora ni esperar a que pasa con las otras elecciones, creo que tenemos que seguir con el escenario real del último tiempo que depender de nosotros mismos. Ahí estaban entonces las declaraciones de Claudio Bravo, Claudio, es una declaración que seguramente le gustó mucho a Toño Brieto, hay que ganar colgado del palo. No, para mí excelente Bravo, porque dice porque no quiero usar la calculadora, este partido hay que ganarlo, da lo mismo como sea, colgado el palo un ratito, media hora, una hora, al Mundial se va con puntos, Toño Prieto de Eduardo Marín. Yo creo que Claudio Bravo contradice lo que él hizo por 10 años. ¿Por qué? Porque la calculadora quedó votada en el ciclo de Bielsa, yo la voté por ejemplo en un partido en Asunción cuando Chile lo pasó por arriba en 45 minutos. Cuando clasificamos segundo. Sí. ¿Ya? ¿Y ahora en qué posición estamos? Estamos en cuarto, pero todavía todavía quedan cuatro partidos. Y yo te diría, en el análisis previo, Chile tiene un calendario bastante accesible. Yo diría que esta selección nunca ganó como sea. Siempre ganó con una idea clara, con un juego muy destacado y yo creo que no es el estilo. Ejercicio práctico. Voy a estar en desacuerdo con esta declaración de Claudio. Ejercicio práctico. Gana Chile 1 a 0, se va al descanso ganando 1 a 0 a Paraguay y defiende todo el segundo tiempo. Llega un par de veces nomás, un poquito. ¿Vale o no vale? O sea, te vuelvo, yo siempre sostengo lo siguiente, un equipo que se precie de ser, que se precie de decirse ganador, importante, que quiere estar y conseguir alto objetivo. Primero tiene que imponer su condición. O sea, yo entiendo que igual hay partidos difíciles, pero cuando tú la impones y haces el trabajo y estás en ventaja, evidentemente que después tú puedes tener, darte ese espacio para jugar de otra forma. Pero en el inicio, como tú obtienes el resultado, yo diría que si esta selección juega de otra manera, se está traicionando a lo que ellos hicieron durante 10 años. A su esencia, que ha sido esencialmente un equipo de buen fútbol, de dominio del rival y lo otro sería evidentemente tradicional. En eso estoy de acuerdo con el Toño una vez más, lo cual es, bueno, quedo muy preocupado. Urgente al doctor, ¿eh? Urgente. Fíjese que estoy de acuerdo con el Toño. ¡Uy! Una hora al quirófano para sacarle ese cálculo. Sin calculadora. No, yo creo que hay que ganar siendo fiel a las convicciones que siempre ha mostrado el equipo. Ahora, en el ejemplo concreto que pone nuestro jefe, ese sí. Ya, ¿se hay que aguantar todo el segundo tiempo uno no cero a favor? Depende de las características. Si hicimos el gol y nos quedamos con nueve jugadores, por supuesto que hay que meterse todo atrás. Si hicimos el gol de Chiripa y resulta que los paraguayos se nos están viniendo encima, encima, bueno, habrá que defenderse como sea. son situaciones, si me permite, límites. Ya, volvamos con Rodrigo Gómez. Tenía clarísimo que esto de la calculadora iba a generar algo en este panel. Alguna cuenta y van a sacar. ¿Y para ti, Rodrigo? Si vamos ganando uno cero, hay que ir por el segundo. Hay que ir por el segundo. No, yo estoy con Toñito, hay que ir por el segundo. vamos con todo. Ya, a usted le mando la boleta si después nos empatan en el minuto 90 o en el 87. ¿Sí? Ya. Sí, la pagamos a medio con Toñito. Es que yo creo el sindicato de los líricos la paga. Es que, es que, yo creo que debes tener lleno de facturas nuestras porque como ha ganado la selección. Como ha ganado la selección. Es de riesgo porque uno cero sabiendo el balón detenido de los paraguayos está ahí. Sí, no nos olvidemos que se enfrentan los dos mismos entrenadores que ya lo hicieron en Asunción y donde Chiqui Arce para mi gusto sí le ganó la partida a Pisi. Se la ganó con varios movimientos que fueron determinantes y que yo espero que esta vez la lección esté bien aprendida porque Paraguay tuvo dos o tres movimientos que fueron determinantes. Volví a repasar el partido y fueron muy claros sobre todo en el primer tiempo cómo marcaron la superioridad. Y después Paraguay sí hizo el negocio con Claudio. Ya le había hecho a Chile los goles y ya sacó ventaja. Pero hizo el trabajo. Colgarse el travesaño. Sacar un poquito del pie del acelerador. Pero hizo el trabajo. Ahora, ¿quieres que te diga una cosa? Esta selección chilena las veces que lo ha hecho no sabe meterse atrás y aguantar. No sabe. Están acostumbrados a otra cosa. Están acostumbrados a otra cosa. No está en su genética el defender. Efectivamente. Por lo menos cuando se pone la camiseta roja. Volvemos con... Ah, Edgar no volvemos con Rodrigo. Yo quería reiterar mi acuerdo con el Toño. Pero, ¿qué pasa? Está muy bueno. Está clarito. Está pasando. ¿Sí? Sí. Ya. Rodrigo Gómez de vuelta con más de la selección. No me acuerdo del acuerdo. No voy a decir después. Ah, espérese nomás. Oiga, vamos a entrar en materia con otro de los temas que ha marcado la jornada de la selección chilena. Por supuesto, esta situación de Arturo Vidal, este deseo de salir a cenar como dijo él con sus compañeros, con sus amigos y que termina yéndose un poquito de las manos. El jugador dice no haber estado en el Casino Montichelo a la hora de los incidentes que habrían sido cerca de la mañana ya de este día martes. Lo dejó bastante claro en su declaración, pero quiso profundizar respecto a lo que le generó. Un problema familiar y mucha tristeza, según dijo el propio Arturo Vidal, que incluso se quebró sobre el final del audio. Después me llamó mi mujer igual para saber qué estaba pasando y que sorprendió. Realmente me tomó mal, pero bueno, ya pasó, ya sabe, puede confiar en mí, todas las cosas se las digo y acá lo más importante es que el equipo sabe lo comprometido que estoy y que no voy a andar metido en problemas. Es difícil dar una hora porque era una hora prudente para ir a casa, entrenábamos a la 11 y creo que me fui en una hora. No, no estuve con el reloj vigilando la hora, pero sí me fui en una hora prudente y mis amigos se quedaron ahí y yo me fui a descansar. Tenía que entrenar temprano hoy día. Te veo un poco triste. Esa es la sensación que tenías en la mañana. Sí, de verdad que sí. Porque son cosas de verdad que... Me dio pena. Pasemos, pasemos mejor. Son muchas cosas, de verdad que son muchas cosas. ¿Sí? ¿Se alcanza a decir? Me dio pena la cuestión. La cuestión, sí. ¿Es caso o no es caso? Quiero escuchar a Antonio Prieto y a Edgardo Marín. ¿Dónde enmarcamos esta situación de Vidal donde todas las versiones, incluso el oficial de Carabineros dice que él no estaba en el lugar de los hechos al menos cuando ellos llegaron? ¿A qué hora llegaron los Carabineros? Como a las siete. Como a las siete de la mañana. El jugador llegó a entrenar, se entrenó, llegó bien. ¿Qué es para ustedes esto? Es imposible dar una opinión muy, muy consolidada porque no hay antecedentes suficientes. ¿A quién le cree? Los Carabineros dicen que no vieron nada. Ahora, hace tiempo que los Carabineros no ven nada, en ninguna parte. Aquí estamos con historia. De hecho, no ven lo que pasa en su propia institución. ¿Cómo crees tú? Imagínate tú, abona esto con lo que ha dicho el fiscal nacional ayer, que son las víctimas las que tienen la culpa de los robos porque no cuidan sus cosas. Después, fíjese que, ¿cómo le creo yo a Arturo Vidal después de su historial? Que es bastante largo. Yo le voy a contar una cosa. Fíjese que en Concon, donde tiene un departamento el rey Arturo, Ah, bueno. ¿Lo arriendo, no? ¿En verano? En verano, no. Ah, no. No, pero se los presta a unos amigos. Seguro, tiene muchos amigos. Los amigos son el terror de los habitantes del edificio. ¿Por qué? Ahora, porque hacen desorden, porque meten ruido. No se leyeron el reglamento. Claro, exacto. No, no lo pescaron. Ahora, la persona que me dijo esto no me autoriza, por supuesto, dar su nombre, porque tiene miedo. Ahora, ¿por qué tiene miedo? Un propietario. Porque los amigos de Vidal dan miedo. ¿Qué quiere que le diga? Yo creo que el caso se cierra o se pudo haber cerrado. Si Vidal hubiera dicho, mire, yo me fui a las dos de la mañana, mire, yo a las dos y media estaba en mi casa. Sobre la hora dijo, no me acuerdo mucho, no estuve viendo el reloj, pero me fui temprano. Me fui a una hora adecuada. Ponle una hora, a las dos, ya. Dijo una hora adecuada, no dijo temprano. Porque dijo que fue a cenar y todo. Carabinero dice que llegó a las siete de la mañana. Y no estaba Vidal. estaba a las seis cincuenta y nueve. Ya, te la doy. Porque no estaban los Carabinero. Te la doy. O sea, yo siento que el jugador debió haber entregado la información. ¿Sabes qué más? Mira, yo me fui a las tres de la mañana, me fui, estaba en la mesa de ruleta, me paré y me fui con el chofer, con mi señor. Pasó por el club y pico temprano, también subió una historia. Haber dado algo más de especificaciones. Como dice Gardo, hay jugadores que los arrastran en su carrera, ciertas situaciones. Y, bueno, o sea, estos son señales como todo. Yo no me puedo olvidar la señal del choque de Vidal en la Copa América. No me puedo olvidar, digamos, no me puedo olvidar, digamos, cuáles son las señales que se dan a la sociedad, o sea, a la sociedad entera. le digo, no, que tiene que jugar, que el partido es más importante, que ganamos la Copa América por esto, que yo ya me, bueno, el presidente en ese minuto ostentaba llamadas a las maltas más esferas de la política chilena diciendo que él consiguió todo. A mí me parece que el propio Vidal se hace daño a sí mismo. A lo mejor, mira. Ese es un tema personal, individual. A lo mejor estaba acostado en la cama, pero dígalo, dígalo, y se acaba todo. Entonces, no dejas ningún fleco suelto. Mira, yo me fui a las 3.48, pidan la cámara en Montichero si nadie me cree. Bueno, o sea, yo, o sea, es triste, es lamentable ver. Pero no lo pones dentro, no lo enmarcas en una indisciplina, digamos, porque es una cuestión personal. Él verá hasta cuánto se cuida, cuánto más, cuánto menos. O sea, yo creo que Pizzi, el entrenador, se acelerará con Arturo Vidal, me imagino. ¿Y le tiene que pedir explicaciones? Arturo. ¿Se llegó a entrenar? Arturo. ¿Y llegó bien? No sabemos si llegó bien. Nadie sabe. No podemos ver los entrenamientos. Pero a la entrada habló con los periodistas. Bueno, una cosa de hablar, pero... Hay que preguntarle a Pizzi mañana. ¿Llegó bien? Hay situaciones. Pizzi no va a decir nada de esto, pero el entrenador le tiene que preguntar. ¿Qué pasó? Dame tu versión. Punto. Son adultos, son súper profesionales. Yo creo que no le tiene que pedir ninguna explicación porque no incumplió... Es que mira, a mí cada día me queda la sensación... A ninguna instrucción. Y lo voy a trasladar a lo que pasó el fin de semana con el partido, con la derrota de la U y las explicaciones de hoyo. A mí me queda cada día más la sensación de que para el entorno directo donde trabajan los jugadores, y me voy a referir a dirigentes y técnicos, los jugadores son intocables. Si alguien juega mal, nadie lo dice. No se puede decir. Si alguien no cumplió, tampoco se puede decir. Si Alexis llegó tarde en el segmento en Rusia, o no sé cuándo, se tomó el avión el otro día, y después... No sé. Si Bravo se fue antes o no a Barcelona para ver la rodilla, para ver no sé qué. No, nada se puede informar, nada se puede decir. Todo es un secreto porque los jugadores tienen el poder. Toma, Leonardo. Me gustan los ejemplos prácticos hoy día. Póngase el buzo. Usted es entrenador de la selección. Vidal llegó hoy día, igual que cualquier otro, entrenó. Y usted ve los medios, escucha la radio, lo lee, qué sé yo, y se entera de toda esta historia. Mañana le pregunta qué pasó. Sí. Pero, oiga, dígame, Arturo, de todo esto que se dice que hay de cierto o no hay nada de cierto, ¿usted recuerda a qué hora se fue? Y si no se acuerda, ¿por qué no se acuerda? ¿Estaba Beodo? Ah. Tal vez. ¿Usted lo interroga? Lo interroga. Lo le pregunto. Ya, volvamos. Rodrigo Gómez, Alexis Sánchez, otra arista abierta de aquí al jueves, si es que se va a cambiar de equipo, tiene plazo para hacerlo. ¿Pidió permiso para no estar en la práctica de mañana? ¿Es verdad eso o no? Bueno, fue una versión que circulaba en el día de ayer que le había solicitado directamente la tarde de este día miércoles que va a ser la de la última práctica de la selección chilena antes del partido frente a Paraguay al técnico Juan Antonio Pizzi que se la habían concedido pero con la cara larga. Bueno, el presidente de la NFP, Arturo Salá, se refirió a este tema y lo negó tajantemente. Por la conversación que comentábamos antes con Juan Antonio, él me comentó que era absolutamente falso que Alexis haya pedido algún permiso de este tipo. No ha pedido nada, él está mencionando tal como sus compañeros y no ha habido ninguna solicitud especial de Alexis hacia el cuerpo técnico. Lo aclaró hace media hora atrás Juan Antonio Pizzi. Ahí está entonces la afirmación de Arturo Salá respecto a este tema y que decir que Chile mañana va a tener dos entrenamientos, los dos van a ser acá en Juan Pinto Durán, se estimaba que podían ir quizás al Estadio Monumental pero lo han descartado así que van a estar trabajando acá en doble turno y uno de esos va a ser utilizado para la práctica final del equipo antes de este partido frente a los paraguayos. Oiga, dos cositas respecto a lo de Vidal que preguntaba el Toño Prieto. el jugador una vez que ingresa vuelve a salir ya equipado con el buco de la selección nacional. Yo tuve la posibilidad de estar ahí frente a Arturo Vidal y la verdad es que Toño Prieto para una persona que hubiera estado en malas condiciones te digo directamente no sale a enfrentar a los periodistas al portón a ver qué pasó yo lo vi normal y después trabajó con sus compañeros no tuvo un trabajo diferenciado ni mucho menos y es por lo menos lo que yo te puedo contar de lo que percibí ahí al frente a medio metro de Vidal. Sí, es válido muy válido tu testimonio que estás ahí en la primera línea y eso es muy válido. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? ¿Y qué dijo la dirigencia al respecto de eso? ¿Y algo dijo la dirigencia? Para tener esa... ¿Rodrigo? ¿La dirigencia de la NFP? Sí, ¿consultados por esto mismo de Vidal? Están en la sintonía de Pisi que esto bueno, se dio en horario de libertad del jugador y que no por ahora no amerita una sanción deportiva directa por un acto de indisciplina recordemos que hace poquito tuvieron también un caso con Eugenio Mena que viajó incluso con la selección chilena hasta Rusia allá dio su declaración y Pisi en aquel minuto dijo bueno tuvo un incidente de tránsito con factores de por medio pero lo hizo fuera del régimen de concentración así que para mí no hay problema La última formación de Chile para jugar pasado mañana ante Paraguay La formación de Chile con Claudio Bravo en la portería con Mauricio Isla Gary Medel Gonzalo Jara y Jan Bocellur eso es la defensa en la mitad de la cancha estará Marcelo Díaz Charles Aránguiz Arturo Vidal Eduardo Vargas Alexis Sánchez y yo creo que el Nico Castillo como te digo Claudio hoy hizo dos equipos nos mezcló hizo un fútbol reducido por ejemplo estaban con distinto Peto Vidal y Alexis es decir no se podía sacar una clara formación de lo que está haciendo el entrenador pero la duda pasa por ahí por quién va a completar ese tridente de ataque si opta por el Nico Castillo si por Paredes que conoce los pastos del Estadio Monumental o se mantiene en la línea de un fútbol de presión de control de balón y se queda con el Tucumano así que es lo que tiene que resolver hoy día por lo menos dejó la interrogante todavía abierta yo los miro acá y parece que están de acuerdo otra vez el Toño y Edgardo les encantó esa ¿no? con Castillo Vargas y Alexis me gusta Castillo Río me gusta está lleno de ganas está fresco no sé las tiene todas yo creo que Pisi tiene que repasar lo que pasó en Asunción el chiquiarse no es un entrenador que espera no lo es nunca lo fue fue un lateral de gran salida toda su carrera la hizo en el Palmeiras siendo destacadísimo un jugador de ataque de gran pegada de goleador son un jugador de ataque aunque juega de lateral su equipo no espera o sea toma riesgos si vas un mano a mano un tú a tú bueno es bienvenido o sea es bienvenido Chile tiene que o sea si quiere llegar a Rusia tiene que ganar no tiene que patar tiene que ganar para ir a Rusia hay que ganar y hay que preparar equipos para ganar Rodrigo Gómez desde Pinto Durán muchas gracias Rodrigo nos llama cualquier cosa portón cerrado portón cerrado porque han venido familiares han estado constantemente antes de la práctica y después de ella ingresando algunos familiares hace un ratito llegó la familia de Gary Medel así que movimiento constante acá y en la tarde antes de la práctica ¿sabe qué hicieron los jugadores? ¿qué cosa? jugaron al volantil buena pero qué bien me parece una tradición estamos por entrar a septiembre fantástico ¿hasta qué hora tiene turno ahí? ¿a qué hora lo relevan? porque tenemos 24 horas me dijeron ¿ah sí? sí claro entonces haga F5 haga F5 yo desaparezco acá y aparece otra persona perfecto no vamos a abandonar la concentración de Pinto Durán gracias Rodrigo ya nos vemos chao amigos extranjeros si sueñas con ponerle palta a todo y tener el mejor vino ven a Chile te esperamos con una copa de vino gato para que pruebes lo rico que es ser chileno gato típico chileno y tú ves difícil pasar agosto no, no te preocupes porque con tarjeta Líder Mastercard pide tu superavance con el monto que necesites y disfrútalo en lo que tú quieras pide tu superavance en sucursales Líder Servicios Financieros o llamando al 603 80 0 0 10 y lo puedes solicitar con depósito en tu cuenta corriente vista o ahorro hashtag TAS en cooperativa Alonso Zavala ojalá que la figura sea Marcelo Díaz un crack y se merece una redención Germán la figura debería ser Paredes siempre ha sido postergado y cuando lo requieren ahí ha estado y Gerardo Alarcón entre la firma del contrato de Alexis y las salidas al casino de Vidal el gran protagonista va a ser el TAS y este jueves 31 el imperdible duelo de la Roja es partido único de Experto Chile versus Paraguay Edgardo ¿Qué quieres le diga? me la juego por el local obvio y si le ponemos 10 lucitas mire vamos a poder tomar de esas cervezas de lucas a montones porque nos ganaríamos 14.500 pesos está muy bueno y recuerda ingresar el código del ticket en expertoexperience.cl para participar por uno de los cupos para alentar a Chile en Brasil ya puedes revisar las nóminas de los primeros ganadores la pausa ¿Qué dice la pauta de la vuelta? Paraguay ¿En serio? Estaban con la del ¿Sí? ¿La del bandido? ¿Con la cámara? No, sí entrenamos en el Monumental dijeron mentira ¿Y a dónde se fueron? Al CDA ¿Y quién nos va a contar de los paraguayos? El SEGA Aguilar A la vuelta Ah, imperdible Cuando estás relajado se nota cuando estás seguro también porque sabemos que la protección de tu familia es lo más importante los seguros de protección familiar de Chilena Consolidada te ofrecen 6 opciones de protección para que tú y tu familia estén más seguros Chilena Consolidada Más de 160 años protegiendo lo que más quieres El mes del camión Chevrolet lo festejamos como campeones Aprovecha increíbles bonos de hasta 2 millones IVA incluido y además precios desde 14 millones 990 mil pesos más IVA No te pierdas increíbles oportunidades en nuestra línea serie N y F Camiones Chevrolet con tecnología Isuzu Tu éxito es nuestra prioridad Uy, maestro el piso está quedando precioso Gracias Pero ¿sabes qué? Para las paredes y muebles aún no me decido por un color como que quede en blanco, fíjese Ah, pero ese no es problema ¿No? Busquemos en maciza el blanco que más le guste ¡Qué buena! ¡Mueblista! Todos los blancos están en maciza Ingresa a maciza.com y encuentra la alternativa que dará mayor claridad a los proyectos de tus clientes Maciza Tu mundo Tu estilo Las voces de Chile y América Las canciones de ayer y hoy Nuestro canto en cooperativa De lunes a viernes a las 11 de la noche junto a Miguel Dabañino Nuestro canto Proyecto financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional Convocatoria 2017 En Pisco Malpaso tenemos un pacto El de tener el sol más cálido junto a las noches más frías hablarle con cariño a nuestras uvas y darles el agua más pura y todo esto lo puedes disfrutar tú Pisco Malpaso Tradición familiar con pasión por lo que hacemos Pisco Malpaso El Pisco Premium de Chile Afuera de la cancha todos somos expertos en fútbol ¿Por qué no le metió un globito? Fácil decirlo desde el sillón ¿Qué le costaba una bicicleta? Ni siquiera sabes andar en bicicleta No, que le pegue otro ¿Y por qué no le pegas tú? Experto presenta Experto Experience La primera selección de hinchas expertos que jugarán en Brasil contra los amigos de Zico y alentarán a la selección en el último partido de las clasificatorias Inscríbete con tu número de ticket en ExpertoExperience.cl Experto, juegue Jefe ¿Qué? Faltó material ¿Voy a comprarte una carrera? Tranquilo Braulio Ya compré desde la mejor aplicación Ahora compre online desde su aplicación Guía Maestra porque la mejor herramienta sigue mejorando Planifique, cotice y ahora también compre Descárguela o actualícela gratis y descubra el efecto Sodimac Constructor Más ahorro Más progreso 10 grados 10 grados en Santiago Cooperativa 14 minutos para las 9 14 minutos para las 9 Opinantes Ácidos Analíticos Los sospechosos de siempre Siguen en Cooperativa En compañía de Toño Pietro Degardo Marín Pelotazo Con los datos Y la voz de la gente Hashtag TAS en Cooperativa Buscamos a la figura ¿Quién crees que va a ser figura? ¿O quién te gustaría que fuera la figura? Ante Paraguay Manuel Maturana Que sean todos Y los 3 puntos en casa Que es lo que importa Ya bueno Si no apuran Paredes y Valdivia Alexis Valladares Ojalá Marcelo Díaz Fuese la figura José Jiménez Arturo Vidal Para cerrarle la boca A la prensa Y a los chaqueteros Y a los chaqueteros moralistas Que existen en Chile ¿En qué lista estamos? En las dos No, no A Ralky Cambio algunos chilenismos Por palabras Que acepte el diccionario Y Juan Ramírez Dice Marcelo Díaz Sin duda Se merece una revancha Con todo el apoyo Del Nacional No, bueno El Monumental El Monumental Corremos ahí Un poquito ¿Cómo sería ganar Con Tiro Libre Marcelo Díaz? Estaría bueno Estaría bueno Vivir el efecto Sodimax Constructor Es más oportunidades Porque con las capacitaciones Del círculo de especialistas Puedes hacer más Y mejores obras Sodimax Constructor Más ahorro Más progreso Y porque tu tiempo es oro Baja la nueva app Chilena Reembolsos Exclusiva de seguros Colectivos de salud De Chilena Consolidada Y mejorate de los trámites Ya viene la U Ya viene la U Ya viene Colo Colo No se lo pierdan Nos cerramos este episodio Sin contarles algo De esos dos clubes Por lo menos Que mañana juegan por la Copa Chile Antes Sepamos de los paraguayos Que están desde ¿Desde cuándo? ¿Desde el lunes están algunos? Sí En nuestro país Desde el fin de semana Ah Ahí estamos Del viernes Llegaron temprano Eh Sebastián Aguilar ¿Dónde entrenaron al final? ¿Sí? Ahí pues En la cisterna dice ¿Sí? Yo lo escucho ¿No? No mentira Ya vamos a estar con el Sebastián Aguilar Iban a entrenar Iban a entrenar En el Estadio Monumental Y Llegó hasta la utilería Nos contaba el Sebastián Aguilar Hasta la utilería Y resulta que no Le dijeron No sé Aquí no hay nada Se fueron Al Centro Deportivo Azul En la comuna de La Cisterna Y allá se desarrolló La práctica Seba Sí Claudio Riquelme Porque Estaba todo anunciado Por parte Del equipo de comunicaciones De la selección Paraguaya Que el entrenamiento Del día de hoy Iba a ser En el Estadio Monumental Entonces partimos Partimos para allá Jóvenes Incautos A cubrir el Entrenamiento De la selección Albirroja Y una vez que llegamos Hasta la comuna de Macul En la portería Nos dicen ¿Sabe qué? Se fueron A la comuna de La Cisterna Al CDA Partió entonces Paraguay Escapando De este Camarógrafo Espía Incógnito Que estuvo ayer Presente En las cercanías Del estadio Grabando La práctica Del chiquiarse Junto a todo El plantel paraguayos Por eso que Finalmente Decidieron cambiar El lugar De entrenamiento Incluso Tuvieron que Ayesarle a última hora A la utilería Que pasó por el Estadio Monumental Se tuvo que dar Media vuelta Y partir Hacia el centro Deportivo Azul Ahí fue Finalmente Donde Practicó La selección Paraguaya Que ya Confirmó Su primera baja Se trata Del delantero Del Copenhague Federico Santander Goleador Del cuadro Danés Y también Que se preveía Que iba a ser Titular Ante Chile Llegó lesionado Con una fisura En la tibia De su pierna Derecha Finalmente No se puede Recuperar De aquella Lesión Y es por eso Que finalmente Queda descartado Tanto para el partido Contra Chile Este jueves Como el de la próxima Semana Ante Uruguay Ya en Asunción Que se va a disputar Ese partido Pero le preguntamos A Rodrigo Rojas Que hoy día estuvo Conversando con los medios De comunicación Sobre este supuesto Espionaje Y toda la suspicacia Que hay por parte Del cuerpo técnico Paraguayo En cuanto a esta A este espionaje Que estarían acusando Por parte de Chile Que saben ellos Tienen algo Que ocultarle A la selección chilena Esto responde Rodrigo Rojas No tengo idea La verdad Hoy en día En el fútbol No hay tantos secretos Al final Todo se demuestra En el día del partido O sea que Sabemos que Cada uno trata De aprovechar Las armas que tienen Y bueno Nosotros estamos Enfocados En lo que va a ser Ese partido Después Sabemos De la importancia Que tiene para nosotros Tratar de Como dije Hace un rato Seguir con vida Y bueno Vamos a encarar Ese partido Como una final Y lo encaran Como una final Muchachos Porque es Prácticamente La última chance Que tiene Paraguay De clasificar Al Mundial De perder el partido Ante Chile Quedan casi sin opciones Para clasificar A la Copa del Mundo Tienen Solo 18 unidades Y se quieren acercar Por supuesto A las ubicaciones De clasificación Y sobre las bajas Sobre Federico Santander También habla Rodrigo Rojas A pocos días del partido ¿Se podrá suplir De buena manera Al delantero Paraguayo? Escuchemos Si son jugadores importantes Por algo Han sido Llamados a la selección De igual manera Los jugadores Que están en su reemplazo Tienen mucha jerarquía Mucha calidad Bueno Tal Lucas Que juega en esa posición Que conoce muy bien La cancha Donde vamos a jugar Y eso es un plus importante Para el equipo Y ojalá que podamos Hacer un gran partido Porque sabemos que Hay que cuidar Todos los detalles Porque bueno Chile es un rival Que no te permite Ningún error Dos preguntas Alcirre Para el Seba Aguilar Que hace mañana La selección paraguaya Y es verdad Lo he leído por ahí Justo Villar Está invitado Por la delegación ¿Va a estar El día jueves Viendo el partido? Fue invitado Por la delegación Él conoce muy bien Por supuesto Todo lo que es El estadio monumental Así que Veremos Si en las próximas horas Va a llegar Justo Villar Finalmente A presenciar Este partido Está invitado Por Como tú bien mencionabas Claudio Por la federación Paraguaya Para estar Así que Podría ser Que lo veamos En el estadio monumental El día jueves Y mañana La selección paraguaya Va a estar Reconociendo La cancha principal Del estadio monumental También En horas De la tarde Para ya Tener una práctica Formal de fútbol En lo que va a ser El escenario En el partido Que el frente Ante Chile Con un once Probable también Si quieres escucharlo Claudio Por supuesto Vamos Con Anthony Silva En la portería Línea de cuatro En el fondo Robert Rojas Pablo Da Silva Gustavo Gómez Y Junior Alonso En el medio campo Antonio Vareiro Rodrigo Rojas Y Víctor Cáceres Para dejar en delantera A Oscar Romero Miguel Almirón Y Lucas Barrios Gracias Seba Que te vaya muy bien Vale Un abrazo Y agosto Son un mes Para que te relajes Porque con tarjeta Líder Mastercard Pide tu superavance Por el monto que necesites Y disfrútalo En lo que quieres Pide tu superavance En sucursales Líder Servicios Financieros O llamando al 603 80 0 0 10 Y lo puedes solicitar Con depósito En tu cuenta corriente Vista o a ahorro ¿Le temen algo A Paraguay Edgardo Marín? Sí Por supuesto Siempre los paraguayos Nos dan que hacer Tienen su estilo Tienen su forma Y ojo Que no son Los tipos De la pelota arriba Y métale nomás Porque Es otra cosa Con el chiquearse Y el mes del camión Chevrolet Lo festejan Como campeones Aprovecha increíbles Bonos de hasta Dos millones de pesos Iba incluido Camiones Chevrolet Con tecnología Y susu Tu éxito Es nuestra prioridad Viene llegando El pipa Para contarnos De la Universidad de Chile Al cierre de este programa Una que tiene relación Con lo que contaba Sebastián Aguilar De esta invitación De Justo Villar Con la Federación Paraguay Y todo Él fue el que les enseñó El CDA Él fue el que le dijo A la Federación Paraguaya Este es el mejor lugar En Chile Para poder entrenar Eso fue hace Unas tres semanas atrás Les dijo Ahí no los va a grabar Nadie Sí Él les dijo Él les dio el dato Aquí es imposible Que los espiden ¿Y no lo pescaron? No, parece que no Pero igual se puede ¿En el CDA? Sí, pero es que Yo tengo un amigo Que lleva un dron Un amigo que tiene unos cachetitos No, hay que entrar A negociar con la gente Que vive cerca del CDA Y todo Ya Hoy día fue tema Lo del TAS En el entrenamiento De la Universidad de Chile Celebraron algunos De los hombres Que han sido seleccionados Por Juan Antonio Piz Y entre ellos Felipe Seymour Dicen que todavía no da Para hacerle bromas Al técnico Guillermo Hoyos Que era el entrenador De Bolivia No es un buen momento Dicen en la U Para bromear con el técnico No, y con nada No es un buen momento Para bromear con nada En la Universidad de Chile Es más Mañana tienen un partido Importante por Copa Chile Por octavos de final A las seis de la tarde Se enfrentan A el conjunto del Audax Italiano En la Florida ¿Tiene formación usted? Hay una formación Hay algo tentativo Pero dice Felipe Seymour Que ha sido muy muy difícil Sacarse la goleada De 4-1 En contra En el último Superclásico El pasado domingo Es más Si tuviesen que elegir ellos Entre una semana normal Con parate de selección Ellos hubiesen preferido eso Digerir el momento Antes que jugar Copa Chile Antes que jugar Copa Chile Bueno De eso nos cuenta Felipe Seymour Es difícil Es difícil Es difícil porque No es cualquier partido Y no es cualquier carga Emocional No es por desmerecer Otros partidos Pero sabemos que Es especial perder En particular este partido Es difícil Obviamente uno Todavía tiene en la cabeza El partido Lo que significa El salir a la calle Y de repente Estar con hinchas Que te demuestran Y te dicen El dolor que tienen Porque tampoco Uno se va a quedar en la casa Y eso uno lo entiende Pero también Por otro lado Decir Mañana tenemos un partido Tenemos que salir a la cancha Enfrentarlo Y ganarlo Cómo hacer para Para tener tal vez La mente en blanco Te lo aseguro Que no va a ser así Pero Si sabemos Que hay que pararse Hay que salir mañana A ganar el partido Y ganar esta llave Que para nosotros También es muy importante Seguir avanzando En Copa Chile El fútbol Se disfruta en familia Se disfruta con los amigos Disfruta el fútbol Con Pisco Malpaso El mejor Pisco Premium Y aquí queda Ah la formación Cante por favor De Paul En la puerta Reemplazando al seleccionado Johnny Herrera Si se recuperó De no estar en la banca A jugar De no estar en la banca A jugar Exacto Es que Estaba listo ya Para la semana pasada Dijeron bueno Tiene que jugar Tiene que jugar El partido con el Audax Así que lo vamos a reservar Hasta ese partido De Paul en el arco Entonces Además hoy día Entra en lo normal Rodríguez Vuelve a su puesto De lateral Vilches Contreras Monzón Que es otro de los que está Ya recuperado físicamente bien Y que va a completar La saga de la Universidad de Chile Van a haber algunas modificaciones En el medio Para darle descanso A algunos jugadores Que van a ser citados De todas formas Seymour Reyes Rosas Es el mediocampo de la Universidad de Chile Lorenzetti y Caroca Le van a dar un poco de descanso Si se pone mal a la cosa Van a ir al sintético De la Florida Van a sumar minutos en la cancha Leiva Se recuperó Vuelve A la derecha Muchas gracias Que lleguen muy bien Un poquito más A su destino Te llamas Juan Pérez Si es así Hoy es tu día de suerte Porque hay 10 millones de pesos A tu nombre Si 10 palitos Ingresen Yo soy JuanPérez.cl Confirma que realmente Te llamas así Y listo Recomiendo el paquete Extra Fútbol de Claro Obvio Porque trae 150 minutos 2 GB libre para navegar Y 2 GB para redes sociales Y aplicaciones Si es prepago Es el prepago Claro Cámbiate Y recorre los cerros De San Carlos de Aponguindo En el Trail Run UC 3K para niños 5K para la familia Y 10, 21 y 42K Para los más avanzados ¿Cuándo? El sábado 2 de septiembre Inscríbete hoy En Trail Run UC.cl Invita Radio Cooperativa Juan Pérez dijo Juan Pérez Uno estaba pensando Que era José Pérez No, no, no Juan No se confunde Hashtag al cierre Casi salió Sí, casi salió Los últimos por ejemplo Andrés Delier dice Nicolás Castillo Necesitamos un 9 de área Con proyección Alejandro dice Parella hizo 2 ante Venezuela ¿Por qué no puede hacer ahora Ante Paraguay? Y Marisol Creo que Charles Aránguiz Va a hacer un gol Y será la figura Ante los guaraníes Muy bien En la despedida Les contamos una de Colo Colo Que ya viajó Hasta Concepción Mañana juega ante Iberia Por la Copa Chile Gonzalo Fierro La principal novedad Estaría entre los titulares Como stopper Por la zona derecha ¿Qué tal? Le vamos a contar todo mañana Desde un cuarto para las 6 A las 6 juegan Audax y la U A las 8 y media Iberia y Colo Colo ¿Sí? Ahí les contamos todo Ya, nos vamos Desgardo Que le vaya estupendo Uy, qué buenas noches Toño Pelotazo Ricardo Ángel Qué día Y José Hernando Pérez ¿Qué pasó? El TAS Agitado El TAS Fundamental ¿Nos vamos a descansar? El día no acaba El día no acaba todavía Por si no Los editores de la mañana Descansarán Sí, es una liga La guillotina Y su voz en Cooperativa Hola amigos De Al Aire Libre en Cooperativa La figura del partido Va a ser Vidal Gracias amigos de Cooperativa Soy Ricardo Mora De la Comuna de Los Cabos Buenas noches A los sospechosos Bueno, después del regalo Que nos hizo el TAS De los dos puntos Que ganamos por secretaría Me gustaría que La figura Frente a Paraguay Y frente a Bolivia Fuera un delantero Puede ser Vargas Paredes O Castillo Si es que juegan Y si son figuras Es porque vamos a ganar el partido Que estén muy bien Muy buenas noches amigos Y saludo a todo el panel Hola amigos De Radio Cooperativa Amén Carreño Cállate de Tropagasta Me gustaría Que fuera la figura Esteban Paredes Se lo merece Buenas tardes amigos De Radio Cooperativa Soy Optimus DJ Me encantaría que fuera Claudio Bravo La gran figura Y así hacerle un tapón de boca A todos Me encantaría Que el mejor jugador Que fuera Esteban Paredes Pues se lo merece Porque lo necesitamos Más que nunca Y porque ha demostrado En cancha Todo lo que vale Gracias amigos de Cooperativa Buenas noches amigos De sospechosos de siempre Para mí Las figuras Del próximo partido Contra Paraguay Me gustaría que fuera Jarita Y Boiseyur Para que las penas De fútbol Se pasen con fútbol Muchas gracias Hasta luego Chao En Cooperativa Fue otra imperdible jugada De Al aire libre Los sospechosos de siempre Ya